Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo programa de Radio Supay, la radio del Comité de Culturas del Nuevo Perú por el Buen Vivir. Y hoy día, ya con la canción nomás, ya me puse feeling. Hoy ya vamos a hablar de un montón de cosas, de política, de nuestra vida, de la política en nuestra vida, de todo. Así que... ¡Ay no! Bueno, con Janeth empezamos este programa preguntando acá a los compas que me acompañan si alguna vez en su vida han escuchado esta frasecita de miércoles. Aquí no se habla de política, en esta casa y en esta familia no se habla de política. Yo voy a empezar. Soy el mayor de todos los que estamos aquí, tengo casi 40, no, tengo más de 40. Y cuando yo era adolescente... Y mañana cumples uno más. Y mañana cumplo uno más, están todos invitados, ojalá. Escuchen esto a tiempo y los esperen. Pero sí, yo, o sea, yo fui adolescente en los noventas y no era en la casa, era en la vida, en el mundo. O sea, no se hablaba de política, estaba satanizado pensar en lo político. Porque fue parte del proyecto Fujimorista, ¿no? Todo aquello que fuera pensar en lo colectivo, finalmente, que eso es la política, la organización de la vida colectiva de la gente, era sinónimo de terrorismo. Tú no podías interesarte por tu centro federado en la universidad, por tu organización barrial en tu distrito, porque eso era sinónimo de alguien que estaba buscando algún beneficio personal, privado, o un terrorista que quería dilapidar este estado maravilloso que nos iba a traer a nuestro bienestar. Sí, que para ser justos, también los que han crecido, los que han sido adolescentes, jóvenes en los noventa, también venían, o sea, imagínense si ahora nosotros decimos derechos humanos y nos dicen comunistas, ahora imagínense eso hace cuánto, treinta años, treinta, cuarenta años, entonces veníamos arrastrando, venían, bueno, yo nacía, pero entonces la gente que creció en esa época venía arrastrando con mucho más, o sea, estaba mucho más reciente toda la época del conflicto armado, ¿no? Entonces era un contexto que de pronto en lo comunicacional, porque hasta ahora nos dicen comunistas por pedir educación de calidad, pero sí había un contexto mucho más, digamos, cercano, ¿no? Era bastante jodido, yo nací en los noventa, yo más o menos cuando ya acabó la dictadura empecé a tomar un poco de conciencia y yo tuve mucha suerte porque en mi familia tuve la suerte de tener tíos que eran de izquierda, en mi familia yo, o en el librero de la casa de mi abuela yo encontré a Mariategui, a Arguedas, varios libros que me ayudaron a entender ciertas cosas y en realidad yo desde siempre tengo la noción de, no sabría decir si era de izquierda pero siempre me he considerado de izquierda y para mí una de las cosas es esta decisión, ¿no? en donde tú, yo desde muy pequeño también empecé a activar en varios colectivos, organizaciones barriales o de compañeros míos, ¿no? cuando íbamos a los conciertos y nos organizábamos hace, cuando tomé la decisión, ¿no? de empezar a militar para mí fue una de las mejores decisiones que pude tomar más allá de poder pensar, ¿no? como dice el compañero que en realidad en el Perú ser de izquierda es ser satanizado o sea, prácticamente el tú decir yo milito en tal o cual lugar estás expuesto a que muchas personas te traten mal o no puedas conseguir trabajo te miren mal, exacto entonces creo que más allá de ser de izquierda es tomar la valentía de autodenominarte como izquierdista no es solamente nosotros pensar porque yo tengo muchos amigos que se dicen de izquierda pero ellos siempre como que toman distancia de ciertas acciones y tal que es totalmente válido también, ¿no? o sea, uno tiene que vivir pero sí, desde mi posición, admiro mucho con los compañeros que yo hoy día comparto, ¿no? espacios y comparto militancia porque son compañeros, o sea, son como mi familia, ¿no? o sea, te vuelves parte de un grupo de personas que más allá que tengan pensamientos cercanos a ti son lo que tú también eres, pues, ¿no? o sea, tú te ves en tus compañeros y con la gente con la que tú compartes es como una extensión de ti, pues, ¿no? exacto mira, a mí me pasó algo, creo que distinto porque, por ejemplo, yo no recuerdo que en mi familia alguien alguna vez en la vida haya es que es bien raro porque, claro, ninguno se denominaba de izquierda pero yo me acuerdo, por ejemplo cuando estaba en el colegio y yo estudié en Trujillo, la secundaria entonces hubo una huelga súper grande en la Universidad Nacional de Trujillo incluso donde varios chicos quedaron heridos en la vista o sea, perdieron la vista por la represión policial y, claro, mi mamá que ella no se dice de izquierda ni nada que dice, no, yo no sé a quién ha salido me dice, ¿no? y yo me acuerdo que ella me decía hoy día vamos a cocinarle a esos chicos que están reclamando causas justas o sea, no necesitaba decirme soy de izquierda para apoyar algo que ella consideraba justo que además no tenía a nadie cercano en esa universidad que sus hijas estaban en el colegio que además éramos todas mujeres que finalmente ser mujer en este país es súper complicado y ser una mujer que apoya alguna protesta es mucho más complicado pero ella nos llevaba a repartirle comida a repartir agua a repartir lo que ella haya cocinado a toda la gente que protestaba pero nunca se mencionó en la casa la palabra izquierda como tal y yo cuando fui yo he ido a una universidad pública en la que tampoco o sea, no es San Marcos entonces no se vive al menos en mi carrera con mis amigos no se vivía la política de esa manera y a mí más bien cuando yo digo ah no, acá hay algo que está raro porque bájenme del mundo en este momento es cuando empiezo a trabajar y empiezo a trabajar en corporativos en estas grandes empresas que finalmente la universidad nos había educado para ser los siguientes gerentes de esas súper empresas yo digo ah mierda esto no era lo que me pintaron no, o sea sí, ah qué chévere que me paguen un sueldo pero se están robando mi vida, mis ilusiones mi tiempo, mi energía mi todo acá hay algo que yo tengo que hacer entonces sí me pasó algo súper como yo ya empecé a decir tengo que hacer algo casi más cercana a mis 30 que a mis 20 en mis 20 era la siguiente gerente del corporativo más grande de Perú una cosa así soñaba con eso bueno, yo han talladitos yo inicie pensé que como yo había hablado pensé a darle a Robby la palabra pero si no continúo yo a la cama ya bueno claro yo inicie esta conversación y a ver las que me conocen yo estudié arte ¿no? y y uno de mis recuerdos más viejos que yo tengo es este dibujando ¿no? siempre digo eso ¿no? estoy dibujando y recuerdo que yo me acuerdo que cuando era muy chivolo le decía a mi papá estoy aburrido y mi papá me decía me daba un papel y un lápiz y una de las cosas que yo siento por la que el dibujo es algo para mí tan importante es porque no me entretuve viendo jugando fútbol o viendo tele sino porque me daba un papel y un lápiz y uno de los recuerdos y uno de los recuerdos más viejos que tengo dibujando es que yo dibujaba no se rían compañeros dibujaba banderitas de izquierda unida no es broma a los tres años no es broma no es broma también me recuerdo dibujando al hombre araña ¿ya? pero me recuerdo dibujando al hombre araña y banderitas de izquierda unida entonces eso no es casualidad ¿no? y es que yo sí crecí en una familia de padres izquierdistas que igual que Pati a mí mis papás no me metieron a la tusparia al jae ¿no? nunca me dijeron tienes que militar ¿no? pero más bien fue en su ejemplo en su forma de ser en la vida que yo fui internalizando o comprendiendo otra forma de de vivir de relacionarnos con la gente que no fuera pues la de las lógicas del sistema ¿no? y y a mí me parece eso este es súper lindo súper valioso yo también nunca tuve que a mí ningún compañero yo estoy hablando de los noventas ¿no? ningún compañero me pasó por lo bajo un libro medio raro yo los encontraba en mi biblioteca yo a Mariate y a Fidel los he leído en mi biblioteca ¿no? a comunista a comunista sí pues todos somos comunistas todo era no compañera todo era apología al terrorismo claro ¿no? yo me acuerdo a ver yendo a la universidad leyendo libros que que tenía en mi biblioteca de la casa que los que las carátulas o los títulos eran menos complicados y los forraba con papel bobo con sobres manilas no con un papel lustre para que no se vea la portada claro el capitán y barbie abajo o sea así era la cosa ¿no? y después ya muy tarde mucho después me fui encontrando con gente en la vida que pensaba lo mismo que yo y me fue como dice Silvio me fui complicando en más asuntos ¿no? a mí a mí la imagen de Mauricio a los dos años dibujando banderas de izquierda me he hecho recordar a un tiktok que vi la vez pasada en donde un tío le preguntó a su sobrino ¿quién te gusta más? ¿Barbie o Marx? y él le responde ¿pero quién es Barbie? no me imagino a Mauricio no no nunca nunca tanto así pero este bueno nada finalmente uno se va complicando en la vida va entrando a más cosas va descubriendo y yo a ver ahorita pensaba ¿por qué uno se hace izquierda? ¿no? ¿cómo uno asume este lugar en la vida? porque finalmente también hay un momento de la adolescencia en que uno se enfrenta a los padres ¿no? y es todo lo contrario de lo que quieren los padres ¿no? ¿pero por qué si uno viene de padres esquerdistas termina siendo finalmente también de izquierdas ¿no? y yo ahí debo decir así a juicio de parte que haber nacido en los noventas te determina ¿no? y Fujimori es mi dictador Fujimori a mí por dos no me dijo no me dijo lo que yo iba a hacer me dijo lo que yo no iba a hacer ¿no? y yo por oposición a Fujimori me encontré por rebeldía del lado de mis papás así fue la cosa por estar a favor por estar en contra de las violaciones de los derechos humanos por estar en contra de la corrupción de la muerte que significó en los noventas yo me terminé encontrando con mis viejos perdón es bueno yo este también viví los noventas bueno en realidad a diferencia de ustedes quizás los noventas los viví con con este gran grupo de gente que que le hizo caso a la antipolítica ¿no? a la a la apatía por la política ¿no? mi familia realmente no no se metía en política ¿no? más allá que tenía un abuelo que 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 postular al congreso y finalmente por por etacna y por defender algunos este campesinos en la en su tierra lo terminaron matando este después de eso realmente mi familia ha sido bastante antipolítica ¿no? yo comienzo a militar en el 2018 viniendo yo estoy en antropología y yo yo comencé a militar sobre todo porque yo venía de trabajar con el movimiento indígena ¿no? este y veía que muchas de las personas mucho bueno la mayoría de la política no piensa en la lucha de los pueblos indígenas ¿no? y y eso este eso lo encontré en la izquierda además de que veía en ese momento este momento de este este fin del primer este de esta primera ola por marxista ¿no? y todo este momento de de lofer y de y de golpes blandos en Latinoamérica que me hizo este tomar la decisión por este finalmente unirme a la izquierda ¿no? es es yo me quedo mucho con con algo que acaba de decir el compañero Mauricio es que militar en la izquierda es meterte en problemas ¿no? no es ser feliz yo yo soy bastante feliz solo que tienes siempre tienes a alguien en tu familia ¿no? por ejemplo en los últimos años con todo lo que ha venido ocurriendo tienes a bastante familia cercana que cuando te ve con con los con los volantes con los panfletos con los banners con toda tu posición política te dice oye ten cuidado ¿no? aparte de todo lo que estamos viviendo ahorita coyunturalmente pero a la final ese es el ese ese motivo o sea eso a lo que te lleva ¿no? a decir yo soy de izquierda y creo que para mí como lo hemos venido hablando ya en varias ocasiones el tomar posición para mí es bastante importante más allá de donde uno trabaje con quien se relacione a donde vaya a vivir o con quien se comunique yo creo que no nos debería no debería ser un delito en primer lugar considerarte como como izquierdista y sobre todo no debería dar vergüenza decir que somos izquierdistas porque a lo largo de la historia nos ha demostrado que todas las luchas en que algún izquierdista ha sido ha estado metido siempre hemos terminado ganando los derechos ¿no? los derechos mundiales siempre ha estado un izquierdista ahí metido claro que al final lo goza todo el mundo de los trabajadores los derechos en la educación en la sanidad para las mujeres para las mujeres mujeres izquierdistas ¿no? pidiendo el voto o pidiendo la paridad o pidiendo una cosa tan sencilla como que se le reconozca como igual al hombre entonces yo desde mi posición si bien es cierto yo sí tuve la suerte de tener ahí un par de ejemplos en el izquierdismo sí soy bastante feliz de considerarme izquierdista y desde que milito es lo mejor que me ha pasado porque me ha dado las herramientas como para yo creo que lo colectivo es lo más importante lo colectivo es lo que nos va a salvar de estas arremetidas fascistas conservadoras que es lo que justamente estamos viviendo ahorita a mí lo que me ha pasado es algo muy curioso porque yo siento que la militancia le ha dado sentido a mi vida o sea yo siento que que de verdad la militancia se vive en todos los aspectos de tu vida y desde que yo empecé a militar en un partido político canalicé o sea yo siempre supe que algo estaba mal cuando entré a un partido político además de izquierda porque yo soy una mujer de izquierda siento que canalicé todo y todo lo demás mi trabajo mi vida personal mi vida familiar empezó a tener sentido y empecé a encontrar las respuestas a muchas interrogantes que tenía en la vida y por eso me llama tanto la atención que en espacios tan colectivos como el trabajo como la familia nos digan aquí no se habla de política pero que a los dos segundos te digan hasta cuándo nos van a seguir gobernando los mismos es que por siempre mientras no se hable de política por siempre mientras no nos involucremos la política se va a seguir haciendo con nosotros o sin nosotros entonces es mejor involucrarnos es mucho más fácil no involucrarte porque si no te involucras claro las cosas pasan las cosas pasan las cosas pasan pero al final es claro tienes al familiar de izquierda que quiere hacer algo pero lo criticas y le dices pero por qué te metes a la política si la política es lo peor que hay en el mundo y después te quejas de los políticos claro 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 porque igualito que ustedes lo mismo porque lo que sucede es que parece que la política estuviera en otro lado estuviera más allá que no nos compete y en realidad nos compete y es una mierda los políticos no la política los políticos porque los trabajadores la gente de a pie nuestros vecinos vecinas no se meten en política o sea la política va a ser mejor va a ser una política mejor porque es para la gente cuando la gente se involucre y no dejen de participar en política solo unos gorditos rosados empresarios millonarios que van a ser política para su gente yo les quiero contar algo así súper rápido hace poco un amigo o sea yo puse una foto en un estado de whatsapp de las últimas protestas en donde yo había estado participando en las que no salía yo pero claramente había estado participando entonces mi amigo me responde estoy así textualmente estoy harto de que te creas la siguiente influencer de política del Perú ya déjate esas vainas déjate esas huevadas y dedícate a tu trabajo y justo por ese tipo de comentarios es que soy militar y porque está harto no entiendo no sé o sea hay algo que que al parecer a algunas personas les molesta y que creen que si nosotros o sea que nosotros solo podemos ir en un camino y mirar hacia un camino no la política está en todo y está realmente en todo por ejemplo no sé yo toda la universidad y cinco años de experiencia laboral me la pasé con el cabello totalmente liso alisado aguantando tratamientos químicos aguantando maltrato sobre mi cabello etcétera porque no aceptaba mi cabello el natural ya el que yo lo haya aceptado y haya pasado por un proceso de transición es político el izquierdismo es izquierdismo y ser de izquierda es ser feliz sí y de verdad yo quiero decirle a nuestros oyentes que no es que nos guste que nos gaseen que nos palen todos los días no que nos peleemos con nuestro barrio que seamos que es mentira también el renegón de la familia que no es así eso son caricaturas finalmente elegir una posición de izquierda que es eso es una posición que posición tomas tú frente a lo que la vida te está imponiendo para la cual hemos leído bastante y vivido y cantado porque también eso es uno bebe de todas las fuentes de sabiduría de la vida uno elige esta posición en la vida porque no hay forma más maravillosa de vivir que querer cambiar el mundo o sea este mundo no puede seguir así si este mundo sigue así nos morimos y o nos morimos o hacemos algo por ello y como dijo Paulo Freire en el conflicto entre el opresor y el oprimido tomar partido ser neutral ser neutral es tomar partido por el opresor y nosotros estamos tomando partido y estamos del lado de los oprimidos y tenemos que triunfar y no solamente decir que que nosotros como militantes que somos militantes bastante orgullosos de donde estamos de donde venimos a la organización política a la cual pertenecemos no solamente tomemos en cuenta que militares mediante un partido político sino uno milita desde su distrito desde su organización barrial desde su sindicato no podemos permitir que venga un señor con terno a decirnos no tú no puedes hacer esto o tal cosa tenemos que organizarnos porque en lo colectivo es que está la solución de todo o sea si nosotros no nos unimos colectivamente más allá de que si seas de izquierda o no seas de izquierda hay cosas básicas el buen vivir del que hablamos toda la vida el buen vivir el buen vivir no significa solamente que seas de izquierda sino que tengamos cosas básicas para poder sobrevivir a este dignamente además dignamente o sea no tenemos por qué seguir sobreviviendo porque muchas veces sobrevivimos y dejamos de lado cosas como la de hablar con un amigo llamarlo un día y decirle oye vamos a tomarnos un café o vamos a tomarnos una chela o pasar tiempo con tu hijo o con tu madre o con tu abuela o contigo mismo o contigo mismo claro y no son a ver suena puede sonar muy hippie pero no son solamente cosas este así buena onda las nociones de izquierda de estos últimos años o sea también están recuperando saberes de nuestros pueblos originarios ¿no? esta relación con la naturaleza con la Pachamama ¿no? con nuestros con todos los seres vivos del mundo o sea no es no es un invento o no es solamente un buenonismo hay un trasfondo cultural que hay que revalorar y que hay que ponerlo enfrente a las lógicas de occidente ¿no? que son las que finalmente están gobernándonos hace buen tiempo sí y para ir cerrando un poco con este programa yo perdón que te corte no cierres no cierres yo quisiera terminar más allá de seguir que yo siento que esta discusión da para largo pensar en una de las frases que a mí cuando la dijo acá el compañero Mauricio en una asamblea que nosotros tuvimos del comité donde nosotros militamos que justamente nuestro corazón está donde nosotros militamos y a mí se me quedó tan grabada esa frase porque es tan bonita además que más allá de pensar que nosotros tenemos que estar en un partido político que tenemos que firmar o tenemos que llenar una ficha es básicamente sentir que el colectivo es lo que nos tiene que regir o es lo que tiene que regir en nuestras vidas o sea pensar en que nosotros si nosotros estamos bien individualmente el resto no importa es un pensamiento bastante egoísta y creo que el colectivo si nosotros empezamos a pensar en que colectivamente podemos cambiar este país nos va a ir mucho mejor totalmente y así como nuestro gran Silvio dijo en su canción El Necio que él quiere seguir jugando a lo perdido por acá también y queremos seguir siendo a la zurda más que diestro y con eso nos despedimos escuchando a nuestro Silvio al Silvio de todos de todas y de todes hasta un siguiente programa de Radio Supa y Compas y a decir orgullosamente que somos personas de izquierda y que viva la izquierda peruana y que viva los pueblos del mundo ¡Chau! Hasta la victoria siempre ¡Esa!